Príncipe Carlos Planea Hacer Cambios en la Familia Real Cuando Se Convierta en Rey El príncipe Carlos tiene claro cuál será el destino de la familia real una vez que él ascienda al trono y se convierta en rey. El hijo de la reina Isabel II tiene planeado hacer varios cambios, los cuales le darán un giro de 180 grados a como se hacen las cosas actualmente. ¿Tienes idea de qué contempla esta transformación del príncipe de Gales? Aquí te contamos los detalles. Carlos, de 73 años, se ha estado preparando durante mucho tiempo para la nueva era que liderará, ahora, con la bendición de su madre para que Camilla de Cornualle se convierta en reina consorte, el príncipe Carlos tiene el camino libre para realizar los cambios que considere pertinentes con el fin de mejorar la imagen de la familia real británica. Así cambiará la familia real británica cuando el príncipe Carlos se convierta en rey. Se dieron a conocer los planes que tiene el príncipe Carlos para la familia real una vez que se convierta en rey, de acuerdo con expertos en la realeza británica, el hijo de la reina Isabel II quiere reorganizar a la familia, y recortar a la monarquía esto con la finalidad de evitar más escándalos como los vividos en los últimos meses, así lo señalaron en The Mirror. Tales cambios probablemente sean de la misma magnitud que los que se han hecho hasta ahora, por ejemplo, lo sucedido con Meghan Markle y el príncipe Harry, que quedaron fuera de los deberes reales, o que no se espera que el príncipe Andrés regrese a la vida pública después de ser acusado de abuso sexual. El príncipe Carlos también considera reorganizar el uso de las residencias reales, aunque no se sabe con exactitud si cambiará a alguien de su familia del hogar en el que ahora vive. Por otro lado, el esposo de Camilla quiere rodearse de personas que sean de su entera confianza, además de que éstas respondan con responsabilidad a sus tareas diarias. Existe la sensación de que él quiere una monarquía reducida para asegurarse de que todos estén haciendo su parte y, que no haya, los llamados parásitos, dijo la experta real Camilla Tominey. De esta forma es como la familia real enfrentaría los compromisos, y deberes una vez que el príncipe Carlos se convierta en rey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.